No, 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 no lo pienses más No, 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 no puedo esperar Ven a mí, el tiempo pasa sin volver La juventud terminará Toma mi mano, quiéreme, nadie más Solo tú y yo No, 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 no lo pienses más No, 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 no puedo esperar Ven a mí, jugarnos lejos y vivir Sin preocuparnos nunca más De guerras, de hambre, de sufrir Nadie más, solo tú y yo No, 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 no lo pienses más No, 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 no puedes quedar Ven a mí Venga, no sé por si vivir Sin preocuparnos nunca más De guerra, de hambre, de sufrir Nadie más, solo es tú y yo No, 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 no lo pienses más No, 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 no puedo esperar No, 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 no lo pienses más